Es una de las actividades más convocantes, es la pretemporada que organiza la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF. Bueno, acá estamos en el Parque Mitre, en el Monumento a las Cautivas Correntinas, con Leonardo Cerullo que está a cargo de este proyecto que ya tiene más de 5 años que se llama Arcesi. Es un centro de entrenamiento superior para ingresos, donde se hacen trabajos de todo tipo, natación, fuerza, reacción, bueno, buscar el mayor estado físico para aquellos que quieran ingresar a la fuerza, al profesor de Educación Física y de paso para aquellos alumnos de Taekwondo que aprovechan esto como pretemporada para encarar su competencia anual de Taekwondo. Con un saldo más que positivo. Muy positivo, esto dio muy buenos resultados. Leonardo es una persona muy preparada, tiene cuenta con un gran equipo de profesores que lo acompañan, algunos son kinesiólogos también, y bueno, está haciendo un gran trabajo con este proyecto que es el CECI y por supuesto que favorece mucho a nuestros recursos humanos que componen la asociación. ¿Cómo surge hacer todo este tipo de actividades, Leonardo? Bueno, hace ya 6 años me reúno con mi hermana, que ella es profesora de Educación Física, licenciada en alto rendimiento, estudió en el SENAR, tiene mucha experiencia, mucha capacitación. Nos juntamos, mi hermana, yo, un kinesiólogo, dos instructores de la asociación que estudian Educación Física, y surge esta idea, ¿no es cierto? Esto, imaginate, año tras año, también con los objetivos de Taekwondo que potencian el entusiasmo para realizar una pretemporada, y este año mucho más, ya sabés el calendario competitivo que tenemos, y sobre todo con el evento trascendental que es el campeonato mundial, entonces hay un gran entusiasmo por los jóvenes para prepararse bien, y obviamente aprovechan esta temporada, diciembre, enero y febrero, para físicamente ponerse a punto. La puesta a punto es fundamental. Es fundamental, este es el tiempo que ellos necesitan para afinar el tema físico, y después ya entrando en marzo y acercándose a las competencias, hay que darle duro a la parte técnica, estratégica, a sumar minutos de combate, de formas, pero bueno, este es el proceso que tiene que hacer cualquier deportista, y lo tiene que hacer, sobre todo con mucha disciplina, porque no es fácil, pero bueno, cuando gusta, cuando hay pasión, todo es posible. Próximo compromiso. El torneo de Bellavista, 26 de febrero, domingo, feriado largo de carnaval, lunes y martes, así que la gente no puede faltar, tenemos toda la infraestructura, son 10 áreas de competencias, ya hay casi 400 competidores confirmados, Paraguay también viene, así que ya es de carácter internacional, así que estamos muy abocados a esto y al próximo torneo que Bellavista, 26 de febrero, en el Club Estrada de Bellavista.